¡Vamos! Dicen que soy un valiente. ¿Un valiente? ¿Por qué valiente? Sí, porque me logro ver en el espejo, aguanto ver mi rostro. Muchos dicen que estoy muy feo, que por eso soy un valiente. No, Rey Yashir, usted es muy guapo. Ah, gracias, gracias. Mire, sus ojos azules. Ah, sí es cierto. A ver, mírame. Sí, sí es cierto. Ya tuve un soborno. No, bochorno. Un bochorno, sí. Es que oí en la parasha anterior que no deberían de aceptar sobornos. Los jueces, sí, así es. Sí, los jueces. Y me confundí con bochorno. Con bochorno. Bochorno es cuando siente uno que se le pone la cara roja, 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 amiguitos. Sí. Y da calor. Y da mucho calor, como ahorita, sí. Ya le dio calor, Rey Yashir. Sí, sí, sí. Le soplamos tantito. Sí, tantito, sí. Muy bien, Rey Yashir. Muy bien, Rey Yashir. Estábamos viendo el mapa desde donde nos ven, amiguitos y amiguitas, ¿sí? Sí, es increíble, es increíble. Solamente el Eterno puede hacer esto. Así es, Rey Yashir. Le digo desde donde nos envían sus actividades. Voy a leer porque luego si no se me pasan los países, ¿sí? Pero nos envían desde Colombia. Colombia. Saludos hasta allá. Saludos, amiguitos. Desde Monterrey. Monterrey, México. Así es. Desde Panamá. Panamá. Desde Panamá, sí. Sí. Desde Canadá. Ahora nos vamos hasta el norte. Canadá, qué tremendo. Sí, así es. En Jalapa, Veracruz. Shalom. Jalapa, Veracruz. Oh, sí, qué bien. Desde California. California, sí. Sí. Desde Perú. Perú. Oh, sí, saludos. Sí. Ahora nos vamos al otro continente. ¿Cómo? Desde España. España. Sí, me enviaron unas actividades desde España. Shalom, shalom, shalom. Desde la isla de Curacao. Oh, isla de Curacao. Sí, también me enviaron sus actividades. Qué bonito. Ahora nos vamos abajo. ¿Cómo que abajo? O sea, nos vamos a la parte del mapa abajo. Ah, sí, sí, sí. Desde Argentina. Argentina. Uh, qué bonito. Sí, sí, sí. Y desde Tehuacán. ¿Cómo? Desde Tehuacán. Está lejísimo. Está bien lejos. Sí, ¿verdad? Sí, sí, ¿por qué no? Pues aquí estamos en mi reino. Pero Tehuacán está miles de kilómetros. Sí, está miles. Y saludos, saludos, saludos a todos. Ahora mejor sí tomé un avión. Sí, es mejor. Para venir aquí a su reino. Sí, es mejor. La otra vez te viniste en autobús o en tu coche, no sé. Sí, no, me tardé muchísimo. Sí, muchos días. No, mejor en avión. Sí, mejor en avión. Perfecto. Muy bien. Pues saludos a todos. Saludos a todos. Saludos, saludos a todos. Bueno, muy bien, amiguitos. Y Rey Yashir, pues, ¿qué le parece si nos vamos ahora sí a su palacio? Ah, sí, 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 sí. Vénganse, amiguitos. Vénganse, vánganse. Vamos, vamos. Vamos al palacio. Vamos al palacio. Sí. Sí. Bienvenida a Moragave. Toda raba. Ay, qué bonito. Sí. Gracias por el piropo. No digo, qué bonito el lugar. Sí, sí. Perdónenme, perdónenme. Sí, amiguitos, perdónenme. Sí. Sí, qué bonito. Sí, sí, es bonito el palacio. Sí, porque la otra vez estaba yo afuera. Sí. Le voy a decir que me dejó como los lecheros. No, 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 ¿cómo crees? No, no, no digas eso. Si te empecé a tomar un cafecito. No, sí, sí. Un chocolatito, unas galletitas, sí. Es que aprendí a hablar en diminutivo. Así como nosotros, sí. Sí, pancito, etcétera, etcétera, sí. Muy bien, Rey Yashir. Sí, bienvenidos. Toda raba. Bienvenidos todos, bienvenidos. Toda raba. Qué bonita está la mesa, Rey Yashir. Sí, es una mesa, sí. Se puede usar para varias cosas, para jugar tenis. ¿En serio? Sí. Sí, aquí se pone a jugar con el cheveteabón. Sí, pero yo ya estoy viejito, no, ya no aguanto. Bueno, el ping-pong. El ping-pong, sí, ping-pong, 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 sí. Sí, muy bien, amiguitos. Pues, Rey Yashir, les invitamos a nuestros niños a descargar los libros. Sí, amiguitos. ¿Verdad? Sí, es muy importante eso. A descargar los libros desde la página www.gozoypaz.mx, así es. A suscribirse a nuestros canales de YouTube Shalom132 y Gozo y Paz Niños. Gozo y Paz Niños. Así es, recuerden darle like, manita arriba. Eso es. ¿Verdad? Sí, yo me sigo sintiendo niño. Pues, sí, sí, Rey Yashir está muy bien. Sí, así, con un alma buena, pura, transparente. Sí. Y ya siendo Kadosh, o sea, santo, hay que sentirse así. Pues, hasta lo dice nuestro Adun Yashua. Sí, sí, claro. Sí, muy bien. Muy bien, Rey Yashir. Y pues, entonces, ¿le parece si hacemos tefila? Sí, por favor, Muradabi. A ver, niños, entonces, manitas arriba porque vamos a hacer tefila. Sí. Manitas arriba. Toda rabá, abacados por este Shabbat que tú nos regalas, Padre bendito. Te pedimos, Padre bendito, en esta hora de la mañana que todo lo que oigamos lo hagamos por obra. Que lo llevemos en nuestros corazoncitos, Padre bendito. Y que seamos de fiel ejemplo para todas las almas que han de venir tanto de la casa de Judá como de la casa de Israel que están esparcidos a nivel mundial. Trágalos pronto tu redil y que reconozcan que tú eres Yashua, el Mesías de Israel y del mundo entero. Te pedimos por la vida de nuestro Rohe, de su familia, Padre bendito, guárdalos, Padre bendito, cúbrelos con tu sangre bendita. También te pedimos, Padre bendito, que cubras a todos los Rohings, a Kenin y encargados de obra, a todas sus familias, Padre bendito, a toda la Keilah local y Keilah mundial. Toda rabá, Padre bendito, por tus múltiples bendiciones en el Beshengadol de Yashua Hamashiach. Omen. 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 Bravo, 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 bravo. Y vamos a decir el Ishmael Israel, amiguitos, ¿sí? Entonces vamos a taparnos nuestros ojitos, ¿sí? Y vamos a decir el Ishmael. Ishmael Israel, Yahweh el Ojeinu, Yahweh hat, bejavtaed Adonai el Ojeja, bejolebafjau, bejolnavsheja, bejolmeodeja. Toda rabá, Yashua Hamashiach. Omen. Beomen. Omen. Y mandamos, omen. Y mandamos besito a Yahweh. Sí. Eso, besito a Yahweh. Besito a Yahweh. Muy bien, Reyashir. Oiga, pero me acuerdo que yo le dije que hiciera una tarea. Ah, sí, sí. ¿Sí la hizo? Sí. Se me estremeció el cuerpo porque estuve viendo que la doctora Ilana y que usted me estaba diciendo que me hiciera yo el Sefer Torah. Es decir, una copia. Todo Rey tiene que hacer una copia del Sefer Torah. Así es. Sí, sí, sí la hice. ¿Sí? Sí. A ver, ¿la mostramos entonces? Sí, claro que sí, sí, sí. A ver. Sí. ¡Tadá! Sí, esa es la Torah, amiguito. Sí, Reyashir. Sí, sí. Estuve día y noche, día y noche. Tomaba yo café para que no me diera sueño. Entonces, ¿no durmió toda la semana? Por ratitos, por ratitos. Pero fui escribiendo letra por letra, letra por letra. Muy bien. Pero aquí está el Sefer Torah. Aquí está. Muy bien. Sí, los cinco libros de Moisés, de Moshe. De Moshe. Le quedó muy bonito, ¿verdad, amiguitos? Sí, usted cree, Moragaví. Sí, está muy bonito, Reyashir. Qué bueno. Sí. Hemos aprendido que todo es para caboz, gloria del eterno. Así es. Sí. Muy bien. Qué bueno que hizo usted su tarea, Reyashir. Ah, sí. Y todos tenemos que hacer tareas. Sí, todos, todos. Parejo. Sí, parejo. Todos. Parejo, todos. Sí, sí. Muy bien, Reyashir. Qué bueno. Entonces, la vamos a guardar. Sí, por favor, Moragaví. Vamos a guardarla aquí. Muy bien. Sí, la voy a estar viendo. Muy bien. Sí, no se vaya a perder. No, no se va a perder. No, no, aquí no se pierde nada, pero de todas maneras. Bueno, sí, Reyashir. Es con tantos camarógrafos y eso. Todos son kadoshí. Sí. Ah, bueno. Sí, no se pierde la tarjeta. Sí, no. Sí. Ah, qué Reyashir de él. Sí. Sí. Bueno, Reyashir. Entonces, ¿le parece si empezamos la parasha? Sí, claro que sí. Que empiece la parasha. ¿Me ayuda usted a poner las diapositivas? Sí, claro que sí. Sí. Sí, voy para allá. Sí, toda rabada. Muy rápido voy. Muy rápido, muy rápido, muy rápido. Muy bien. Muy bien, amiguitos. Entonces, la parasha de hoy se llama Kitetze. Se llama Kitetze, que significa cuando salgas. ¿Qué significa? Cuando salgas. Kitetze. Muy bien. En esta parasha, muy bien. En esta parasha vemos varios mitzvot, varios mandamientos. Mitzvot sobre la familia, sobre la vida, sobre la guerra, sobre el trabajo y la economía. ¿Sí? Como primer punto, vamos a ver. No debemos cometer adulterio. ¿Sí? De hecho, si recuerdan, es uno de los diez mandamientos. Por lo tanto, todos los adultos, los que estén casados, deben ser fieles a sus esposos. ¿Sí? Muy bien. Otro punto vemos sobre la primogenitura. Moshe le dijo al pueblo que al primogénito, o sea, al primer hijo, le tocaba el doble de lo que le corresponde. También sobre si un hijo era rebelde. Si un hijo era rebelde y ya había sido castigado y no quería cambiar y seguía comportándose mal, entonces ese hijo debía morir. Uf, tremendo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver. Moshe les habló acerca de la propiedad ajena. Es decir, si se extravían las cosas de nuestro Sahin, debemos cuidarlas y regresarlas. También ese mandamiento aplicaba para los animalitos. Por ejemplo, supongamos que al Chebetiabón se le perdió una cacerola y el rey Ashir la encontraba. Entonces el rey Ashir lo cuidaría y se lo regresaría al Chebetiabón. ¿Verdad? Muy bien. También en esta parasha vamos a ver sobre la vestimenta del hombre y la mujer. Moshe nos enseñó que el varón no debe vestir ropa de mujer, ni la mujer ropa de varón. Por lo tanto, mujercitas, niñas, no debemos utilizar pantalón todas bonitas con sus faldas o sus vestidos. Ah, pero también la falda y el vestido deben ser largos. Sí, la falda debe ser larga. Ahora, vamos a ver. También Yahweh nos manda a que debemos poner pretil en nuestras casas. Niños y niñas, jóvenes y adultos, ¿sí saben lo que es un pretil? ¿Sí? ¿Por qué? Sí, yo sí, yo sí sé. A ver, rey Ashir. Es una especie de bardita para proteger que no se caiga una persona desde la azotea. Así es, muy bien. El pretil es un muro o una barda, como dijo el rey Ashir, que se pone en los techos de las casas. Sí. Es como una pared para que haya protección. O sea, que haya alguien que suba y esté arriba en la casa y por algún descuido caiga de ella. No, ese es el pretil, era para protección. Así es, muy bien. También Yahweh nos manda a que no debemos de mezclar semillas ni hacer injertos. Muy bien. Por lo tanto, nada de comer injertos de frutas o comer, por ejemplo, limón sin semilla. ¿Sí? Todo fruto, el que debemos de comer, debe ser apto. Es decir, el que tenga semilla y no debe ser injerto. Muy bien. Ahora vamos a ver un punto muy importante para los varones. Sí. Moshe enseñó a los Bení Israel acerca de los tzitzit. Los tzitzit son los flecos que lleva el manto con el que se cubren los varones. Escuchen bien. Los varones. Este mandamiento es solo para los varones. Los varones. Así es. Y el manto con el que se cubren es el... Talit. Talit. Muy bien. La cita donde encontramos los tzitzit es de Barín de Euteronomio 22.12. ¡Uh, qué bonito! A ver. Todos juntos vamos a leer lo que dice la cita. Aquí lo van a ver en la pantalla. Pero ya que termine la parasha, ustedes van a buscar la cita en su taná y van a subrayarla. Eso se les va a quedar de tarea. ¿Sí? A ver. Vamos a leer todos juntos de Barín 22.12. Todos juntos. Te harás flecos en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras. Muy bien. Entonces los tzitzit van en las cuatro puntas del talit. Los tzitzit simbolizan también los mandamientos de nuestro Elohim. Así es. Muy bien. También Yahweh mandó a los hijos de Israel quienes serían los excluidos del Mishkan y del Bet-Hamidash. Les dijo que no entraría ni Amonita ni Moabita. Pues recordemos que ellos no salieron a dar pan ni agua cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto. También cuando Yahweh no quiso ir a Balán y había convertido la maldición en bendición. También Moshe les dijo que no debían aborrecer al Edomita pues era su hermano. ¿Sí recuerdan por qué Moshe les dice esto? ¿Sí? Así es. Porque los Edomitas son los descendientes de Zaf. De Zahú. Zaf. Así es. Y que también no debían aborrecer al Egipcio porque habían sido forasteros en la tierra de ellos. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver acerca de la higiene del campamento. Ah, qué interesante. Yahweh mandó a Moshe a decirle a los Bení Israel que tendrían que hacer sus necesidades fuera del campamento. Y con una estaca o pala debían cubrir con tierra su excremento. Pues Yahweh estaba en medio de ellos y no podían contaminar el campamento. Muy bien. Vamos a ver acerca del préstamo a un hermano. Moshe les dijo que si prestaban a su hermano no debían exigirle interés. Pero a un extranjero sí se le podía exigir interés. Por ejemplo, a ver, para los niños que no saben cómo es eso de los intereses. Vamos a explicarlos con un ejemplo. Supongamos que yo le pido prestado al rey Ashir. Supongamos que le pido 10 pesos. Yo le tengo que devolver esos 10 pesos nada más porque soy su hermana, su ajot. Pero si uno que no es su hermano le pide 10 pesos al rey Ashir, el rey Ashir le presta los 10 pesos. Pero le dice, si en un mes no me pagas, entonces me vas a deber 5 pesos más. Esos son los intereses. Entonces, esa persona ya le debería 15 pesos, ¿sí? Y si no le paga en dos meses, entonces ya le debería al rey Ashir 20 pesos, ¿sí? Porque cada mes son 5 pesos. Y si no le paga, pues yo creo que ya mejor se va con las autoridades. Sí. ¿Sí, verdad? Pues sí, yo lo llevo, yo lo llevo, no hay problema. Muy bien. Moshe también recordó a los Bnei Israel que cuando hicieran voto a Yahweh no debían tardar en cumplirlo. Esto ya lo habíamos visto en otra parasha, pero vamos a repasar la cita que se les había quedado de tarea subrayar. ¿Sí recuerdan? Sí, muy bien, muy bien, así es. Entonces, todos juntos vamos a leer. Cuando el ojín haces promesa, no tardes en cumplirla. Así es, porque él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Muy bien. ¿Estas citas, sí recuerdan, ¿en dónde la encontramos? ¿En la Biblia? En la Biblia, sí, pero ¿en qué libro de la Biblia? Coelet Eclesiastes. Coelet Eclesiastes, muy bien, excelente. Coelet 5, del 4 al 5, muy bien, excelente. Metsuyan, por ahí escuché a algunos niños, ¿verdad? Sí, sí, de esa casa se escucha. Sí. Otra mitzvá, otro mandamiento que les dijo Moshe, fue que podían comer de las uvas del viñedo de un hermano, pero no tendrían que llevar una canasta para llevarse las uvas. Sí, también que el recién casado debía quedarse un año con su esposa y no saldría a la guerra. ¿Un año? Un año, sí, muy bien. Yahweh nos manda a que debemos pagar lo justo a nuestros trabajadores, a los que nos ayudan en algún servicio. Y el rey Yahshir, por ejemplo, le paga lo justo al chebe Teabón. Sí, sí, aquí hay muchos trabajadores, Moragaví. Sí, muy bien. Qué bueno, rey Yahshir. Vamos a ver. También Moshe dijo a los Bnei Israel que cuando cegaran su campo y olvidaran alguna gavilla, no se regresarían para recogerla. Y que cuando sacudieran los olivos, no se regresarían para recogerlos. Y que cuando también sacudieran las ramas, entonces las que hayan caído, no se iban a regresar. Y que cuando vendimien la viña, no la rebuscarían, sino todo ello lo dejarían para el extranjero, para la viuda y para el huérfano. Muy bien. A ver, niños y niñas, ¿sí recuerdan alguna historia donde una viuda haya ido a recoger de las gavillas que caían en el campo? Sí. A ver. A ver, ¿sí la recuerdan? Sí. Sí, exacto. A ver la historia de Ruth. Ruth. Muy bien. Muy bien. Excelente, niños. Y vamos a seguir recordando la historia de Ruth con esto que también Moshe enseñó a los Bnei Israel. Vamos a ver acerca de la heredad. ¿Sí? Vamos a ver, si una mujer estaba casada con cierto hombre, pero ese varón moría, o sea, fallecía, entonces ella debía casarse con el hermano del varón que había fallecido para que le pudiera dar hijos. Sí. Sí. Si el hombre que había fallecido no tenía hermanos, entonces ella debía casarse con su pariente más cercano. Así es. El primogénito de ella sucedería el nombre del que ya había muerto. Pero si el hermano no quería casarse con la mujer, entonces ella iría con los ancianos y ellos hablarían con el hermano. Pero si aún así él no quería casarse, entonces la mujer, vamos a ver qué tenía que hacer la mujer. La mujer debía quitarle el calzado de los pies al varón y escupirle en el rostro. Uf. Sí, imagínense. Y se llamaría la casa del descalzado. ¡Qué terrible! Sí, ¿recuerdan que esto pasó con Ruth? Sí, sí, cierto, morada. Muy bien. Ella hizo todo esto que acabamos de comentar. De hecho, hemos aprendido con nuestro Roe Javier Palacios que en el libro de Ruth nunca aparece el nombre del hombre que no quiso casarse con Ruth. Simplemente se le conoce como el descalzado. Sí. Así es, porque no quiso dar descendencia. Y entonces Ruth se casó con su otro pariente. A ver, niños, ¿cómo se llamaba el otro pariente? ¿Sí lo recuerdan? Sí. A ver, ¿cómo se llamaba? Vos. Vos. Muy bien, muy bien, Rey Yashir. Y el hijo de ellos, ¿sí recuerdan cómo se llamó? A ver, amiguitos. A ver, amiguitos. El hijo de ellos, Obed. Muy bien. Así es. Y Obed tuvo un hijo que se llamó Isaí. Así es. E Isaí tuvo varios hijos, pero uno de ellos fue el Rey David. Muy bien. Sí, muy bien. Sí, escucho que me están contestando. Sí, saben Torah. Muy bien. Vamos a ver. Por último, vamos a ver cuando Moshe les dijo a los Bení Israel que Yahweh les mandaba que cuando entraran a la tierra prometida y estuvieran descansados, borrarían la memoria de Amalek, pues ellos les habían salido al encuentro cuando estaban cansados y trabajados y no tuvieron temor de Elohim. Sí, muy bien. Este es el último punto. Entonces, vamos a ver. Vamos a ir con el repaso. ¿Con el repaso? Con el repaso, sí. Sí, con el repaso. Vamos a ir con el repaso. Sí. ¿Y vas a preguntar, mora, Gaby? Sí, voy a preguntar. Sí, bueno. Ahorita vengo. Voy al baño. No, no, no. Espérate. ¿A dónde va? ¿Al baño? No, pero le voy a preguntar. ¿En serio? Sí. Pero, bueno, sí. Sí, verdad, mi hijito. Me espero tantito, me espero tantito. Le van a ayudar. ¿Sí? Sí, le van a ayudar a nuestros amigos. Ah, bueno, bueno, sí. Bueno, sí. Sí, entonces vamos con el repaso. ¿Todos listos? Sí. Todos listos. Muy bien. Primera pregunta. ¿Al primogénito le tocaba el doble de lo que le pertenece? Sí o no. A ver, amiguitos. A ver, amiguitos. Sí, muy bien. Sí. Excelente. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué debemos hacer con las cosas extraviadas de nuestro Sahin? Y recuerdan, ¿qué debemos hacerlas? A ver, amiguitos. ¿Qué debemos hacer con ellas? Ahora las niñas. A ver, niñas. Cuidarlas y regresarlas. Exactamente. Muy bien. Excelente. Siguiente pregunta. ¿Una mujer puede vestir ropa de varón? ¿Sí o no? No. No, no, nunca, ¿verdad? No, nunca. Jamás. Jamás. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué debemos poner en los techos de nuestras casas? El tinaco. Pues sí, es una de tantas. Sí, ¿verdad? Sí, pero a ver, es otra cosa. ¿Qué debemos poner en los techos de nuestras casas? ¿El? ¿El? Pretil. Pretil. Muy bien, exactamente, el pretil. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Podemos mezclar semillas? ¿Sí o no? A ver, amiguitos, eso está fácil. Sí, eso está fácil. No, muy bien. No, no podemos mezclar semillas. Siguiente pregunta. ¿Qué son los zitzit? Uh, esto es hermoso. Sí. A ver, amiguitos. A ver, son los flecos del talín. Sí. Muy bien. Y a ver, siguiente pregunta. ¿En qué cita de la Biblia encontramos los zitzit? Eso yo me lo sé. A ver. Deuteronomio 22, 12. Así es. Muy bien, reyashir, deuteronomio 22, 12. Excelente. Sí, muy bien. Recuerden de tarea, lo van a subrayar ya que termine la parasha. ¿Sí? Siguiente pregunta. ¿Quiénes no podrían entrar al Mishkan? Ellos sí no podían nunca entrar. A ver, amiguitos. A ver si recuerdan. A Monita y Moabita. Muy bien. Sí. Excelente. Siguiente pregunta. ¿Podemos exigir interés al prestarle a un hermano? Sí o no. Ese hermano. Ese hermano. Entonces es. No. Muy bien. No. No podemos exigirle intereses. Muy bien. Exacto. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Podemos tardarnos en cumplir un voto a Yahweh? Sí o no. A ver, amiguitos. A ver. No. Muy bien. No. No podemos tardarnos. Tenemos que cumplir. Muy bien. Sí. Sí. Siguiente pregunta. Sí. Sí. Excelente. Sí. Y siguiente pregunta. ¿Podemos rebuscar de la viña? Sí o no. A ver, amiguitos. A ver. A ver, niñas. A ver, niñas. ¿Podemos rebuscar de la viña? No. Muy bien. Recuerden. ¿Para quiénes serán? Para viudas. Para viudas. Huérfanos. Para huérfanos. ¿Y? ¿Y? A ver, amiguitos. A ver. Para el extranjero. Excelente. Exacto. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿De quién tendrían que borrar la memoria? De los hijos de... De los hijos de... Amalek. Amalek. Muy bien. Excelente. Muy bien. Y ahora sí, con esto, terminamos la parasha. ¿Ya? Sí. Sí. Sí, ya. Sí, ya se terminó. Ya. Es una parasha muy intensa. Sí, ¿usted lo cree? Sí, yo aprendí varias cosas. Sí, aprendí varias cosas, pero me quedé asombrado que es una parasha que trae el talit. ¿El talit? Ahí se explica el talit. Sí, y los itzim. Sí. Sí, es muy hermoso eso. Cuando Roy Palacios me vistió, me puso mi talit. Eso es algo muy hermoso en ese momento. Sí, así es. Sí, sí, sí. Sí, Muragabi. Sí, muy bien, Reyashir. Y pues, ¿qué me comenta Reyashir? Pues, gracias al Eterno yo he estado bien. Sí, qué bueno. Sí. La memoria va mucho mejor. Ah, qué bueno, Reyashir. Sí, pregúnteme qué día soy. ¿Qué día soy, Reyashir? Este, un día de la semana. Sí. Pero, ¿cómo va a ser si estamos estudiando la parasha? Ah, sí, sí, sí. Entonces, ¿qué día soy? Bueno, es un día de la semana. Es Shabbat. Es Shabbat. Pues, sí, es un día de la semana. Shabbat, 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 Shabbat. Sí, muy bien, Reyashir. Sí, Muragabi. Muchas gracias, Toda Raba, por haber venido a mi palacio. No, Toda Raba por invitarme. Fíjese que si le agregamos una S a palacio, dice palacios. Palacios. El re palacios. El re palacios. El doctor palacios. El doctor palacios, sí. Sí, pero este es palacio, nada más. Palacios, sí, Reyashir. ¿Y cuándo vuelves a venir, Muragabi? Sí, pues, ¿cuándo usted me invite? Sí. Sí. Bueno, entonces yo te mando un, 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 bueno, aquí todavía se usa el telegrama, pero eso ya pasó de moda. Sí, ya, ¿no? Un WhatsApp. Un WhatsApp, mejor. Un WhatsApp, sí, invitándote a ti y a todos los, y gracias al Eterno, el Sefer Torah todavía sigue ahí. Sí, aquí, sí, aquí está. Sí, sí, amiguitos, aquí está. No, porque recuerden, uno de los mandamientos es, no robarás, no robarás. Sí. Sí, aquí nadie, nada se pierde. No. Sí, jamás, jamás, a los jamás. Qué bueno, Reyashir, todos muy honestos. Sí, muy honestos, sí. Sí. Qué bueno. Toda rabá, Muragabi, una vez más. Toda rabá, el Eterno. El Eterno te dé mucha bendición de todo tipo, para que sigas ministrándonos la bendita para allá. Toda rabá, Reyashir. Nada más vamos a recordar a nuestros amiguitos que hagan sus actividades. Ah, sí, hay que hacer la tarea. Recuerden, yo hice mi tarea. Sí. Aquí está el Sefer Torah, sí, pero ustedes hagan su tarea también. Así es. Muy bien. Y también, recuerden, se les quedó de tarea subrayar la cita de Barín. De Barín, sí. Deuteronomio, sí, 22. 12. Muy bien, sobre, que habla de los, sí, sí, sí. La van a subrayar. Sí, 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 subrayenla, subrayenla. Así es. Y entonces, nos vemos para el próximo Shabbat. Sí, no quisiéramos que terminara la parasha, pero tenemos otras cosas también que seguir estudiando en este Shabbat. ¿Verdad? Sí, como al rato a las cuatro, nos vemos con el Rue Palacios. Sí, ah, sí, 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 sí. Sí, muy bien, mora Gaby. Sí, muy bien. Ahorita vamos a comer. Ah, sí. ¿Verdad? Sí, sí, te vas a deleitar con la comida que hizo, vete a bon. A ver, a ver qué hizo, porque ya huele rico. Sí, ya huele rico, sí. Sí, y él también tuvo su conversión, como yo. ¿Y cómo? Sí, su conversión, es decir, arrepentirnos de los pecados. Ah, bueno, sí. Apartarnos. Sí, porque su nombre original es Luciano Pastini. Luciano Pastini. Sí, no sabíamos el nombre. Sí, entonces Rue Palacios le dijo, hijo, no puedes tener ese nombre, es mejor un nombre hebreo. Y le puso Bete a bon. Bete a bon, pues sí. Bueno, no, pero la cosa está que Bete a bon ni siquiera es nombre, es buen provecho. Es buen provecho, así es en hebreo. Sí, pero está bonito, me gusta, me gusta, me gusta, que se haga buen provecho, buena digestión. Así es, muy bien. Saludos al Che Bete a bon. Salud. Salud. Bueno, de hecho, ahorita va a comer con nosotros. Sí, va a comer, sí, sí, va a comer con nosotros. Muy bien, Moragari. Muy bien, Rey Ashir. Pues qué gusto que estuvo aquí con nosotros en la parasha. Qué bueno que vinieron, qué bueno que vinieron. Toda rabá, Rey Ashir. Toda rabá. Entonces, nos vemos el próximo Shabbat. Sí. Sí. ¡Shabbá, shalom! 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 ¡Gracias!